Naya, Alice, venga, id a prepararos que nos vamos ¿Dónde vamos mami? Que estamos viendo la tele, yo no quiero ir a ningún sitio Si cariño, venga, apagarla ya, que tenemos que ir a hacer la compra Oh mami, yo no quiero ir, me quiero quedar en casa Si mami, yo también me quiero quedar No niñas, no podéis, que papá no está, que nos podéis quedar solas Si mami, nos quedamos solas Que no niñas, que sois muy pequeñas, venga, apagar la tele que nos vamos Oh peta, pues vaya rollo Venga niñas, no os enfadéis, que tengo una sorpresa que os va a encantar Una sorpresa, me encantan las sorpresas ¿Qué es mami, qué es? Os he comprado un super carrito dúo, para que me ayudéis a hacer la compra Ya veréis que chulo, vais a ir super cómoda Venga, venid conmigo, que os lo enseño Pues mirad niñas, aquí lo tengo, aquí es chulísimo Tiene una parte que es una moto en la que irás tú Naya, que eres más mayor Y aquí sentadita en el asiento, va Alice Y como veis, tiene un cinto, para que no te caigas Mirad, en la parte de delante tenéis una cestita para que podáis llevar vuestras cositas Aquí arriba vamos a llevar la cesta de la compra Como veis, es super grande, para que podamos traer un montón de cositas Aquí tengo los billetes para comprar Los guardo en el monedero Y ahora lo coloco aquí Hola, que chulo mami, me encanta Venga, vamos a comprar, porfi, porfi, porfi No decías que no querías irte a comprar Venga, anda, subiros Naya, tú vas a ir aquí en la parte de la moto Vas de pie Y vas atada con este cinturón de seguridad Uy, que bien vas a ir, Naya Venga Alice, pues tú siéntate en el asiento Bueno niñas, ya estoy listas, ¿no? Pues nos vamos de comprar Ya hemos comprado, niña Nos vamos para casa Ya hemos llegado de la compra Uy, pues sí que necesitábamos cosas Porque traigo la bolsa llena Venga, voy a sacar todo y colocarla en la cocina Abro la bolsita Y saco toda la compra Hemos dejado el supermercado vacío En este estante vacío Voy a colocar el arroz También la pasta Unos guisantitos Que vienen con zanahorias Y también el maíz En el frigorífico Voy a guardar En la parte de la nivera Los vegetales Zanahoria Brocoli Y tomate Y en el congelador A ver que le hago hueco Que tenemos pescado congelado Una pizza Que a las niñas les encanta Unos paninis Que también les gustan mucho Y para un día especial Un caprichito Unos de la dos En este estante Cositas de desayuno Las galletas Que les gustan mucho a las niñas Unos cereales Y el cacao para la leche En la estantería De las cápsulas de la cafetera Voy a colocar también El café soluble Y ya por último El detergente Y el jabón Me los llevo para el baño Y los caramelos de la tos Los guardo en el bolso Porque estos días Tengo un poco de catarro Voy a preparar La comida de las niñas A ver que les puedo hacer hoy Voy a mirar la tablet Ensalada no Pasta tampoco Espaguetis Arroz Eso es Voy a hacerles Un arroz Con tomate y huevos Cojo la olla Y echo agua Ya está Es suficiente Cojo el arroz Lo echo Y pongo la olla a hervir Ya está listo el arroz Que buena pinta Y ahora lo sirvo en los platos Un poquito más Vale Y ahora voy a freír un huevo Y como Naya no quiere Se lo hago solo para Alice A ver que enciendo la cocina Ya está el aceite caliente Ya está listo Ya lo puedo sacar Un poquito de tomate Y ya está la comida lista Niñas Venga a comer Que ya está la comida lista Oh mami Dejanos comer aquí Por fin Es que estamos viendo los dibujos Si mami Por fin Bueno vale Como por la mañana Os portasteis tan bien Que me ayudasteis Con la compra Hoy os dejo comer en la sala Ahora os traigo el arroz Vale Aquí está tu plato Naya El tuyo Con el huevito Alice Y aquí tenéis el tomate Y ahora os traigo el agua Que aproveche niña Gracias mami Y ahora que ya habéis terminado de comer Que queréis hacer esta tarde niña Queremos ir de compras mami De compras Si al supermercado otra vez No cariño Pero ya hemos comprado mucho Todo lo que necesitábamos Oh mami Que queremos ir en el carrito duo Por fin Bueno Podemos ir en el carrito duo Pero vamos al parque Vale Si Bueno chicos Pues esto ha sido todo Si os ha gustado el carrito duo De las hermanitas Tenéis que darme un like Y si queréis ver más vídeos Suscribiros al canal No os olvidéis Que os quiero un montón Yo os espero En el próximo vídeo Nos vemos Chao chao Besitos